Vamos ya por ese variadito de noticias, ha pasado hoy prácticamente de todo, he jugado en todas las ligas, en todos los países, vamos a analizar lo más destacado Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer justo aquí debajo, lo sabes, para que no te pierdas así ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Con toda actualidad en el mundo del fútbol, vídeos como este y empezamos ya con ese variadito ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, empezamos el variadito con Cristiano Ronaldo Que ha debutado por fin en la Serie A, ha debutado por fin con la Juventus en la victoria del equipo bianconero por dos goles a tres ante el Kievo Verona Es decir que Cristiano Ronaldo ha generado bastante peligro pero ha fallado muchísimo El protagonista del partido, siendo alguna, el héroe ha sido Sorrentino, por todo el Kievo que le ha sacado a Cristiano Ronaldo varias ocasiones Cristiano no estuvo fino, hay que reconocerlo, y dijo el propio Alegrí después del partido que Cristiano se iba contento por la victoria del equipo Y que le ha impactado mucho lo que ha trabajado por la Juventus y lo rápido que se ha adaptado a la filosofía del equipo bianconero No pudo ser para Cristiano, pero sí pudo ser para la Juventus que ganó por dos goles a tres ese partido ante el Kievo Marcóz, ¿qué dirá y no Cristiano? ¿Qué cosa? ¿Cómo es el fútbol? Lo que sí pasó con Cristiano es que fue protagonista justo la noche antes de jugar de una novatada Atención a Cristiano como canta Lamentable como canta Cristiano Ronaldo, hay que decirlo claro, pero bueno, la novatada típica que tienen que pasar todos los jugadores antes de debutar con su nuevo equipo Cristiano Ronaldo cumplió más allá de ese partido en la Juventus, también jugó el Nápoles que ganó por un gol a dos ante la Lazio Ganó en el Olímpico de Roma con tantos de Immobile y de Milic para esa victoria definitiva del equipo de Ancelotti que empieza bien en la Serie A 1-2 a la Lazio Mientras tanto el Milan tiene una noticia pues bastante mala, como es el caso de Strinic, subcampeón del mundo con Croacia Que sufre problemas del corazón, se tiene que retirar del fútbol momentáneamente, tiene que dejar la competición así que de aquí mandarle toda la fuerza del mundo a Strinic a ver si se recupera Lo antes posible, el Milan que ha fichado a la Salt, como ya sabemos, al futbolista uruguayo Y aquí le vemos ya posando con la camiseta del equipo milanista Y también a Samu Castillejo que llega seguido con opción de compra obligatoria de 18 millones de euros procedente del Villarreal Estas son las primeras palabras de Castillejo como nuevo jugador del Milan Siendo un jugador joven, cuando eres pequeño pues te das cuenta de los cracks como Jo Maldini y como Gattuso que fueron una referencia para este club y lo siguen siendo Y bueno, muy contento, con muchas ganas de vivir esta experiencia porque, ya te digo, estoy rodeado de cracks El club nos está tratando genial a todos los nuevos así que con muchas ganas de empezar Contento Castillejo con lo que le viene por delante Cogemos el avión, abandonamos Italia y nos vamos justamente para España para hablar del Atlético de Madrid El equipo rojiblanco debutará en Liga contra el Valencia Es decir, que hay una mala noticia para el Cholo Simeone como es que Felipe Luis le ha pedido que se quiere marchar del Atlético de Madrid Quiere fichar por el PSG El PSG tras la negativa de fichaje de Alexandro ha centrado sus intereses en Felipe Luis El futbolista brasileño interesa y mucho al equipo parisino Y Felipe lo ve con buenos ojos después de no haber sido titular en la Supercopa de Europa Parece que le ha ganado el puesto Lucas Hernández, pero aún así El entrenamiento de hoy Simeone ha aprobado con Felipe como titular, al igual que con Correa Pero vamos a ver cómo juegan contra el Valencia Un Valencia que, por cierto, ha aprobado con Rodrigo como titular Que sigue relacionándole con el Real Madrid El Valencia de momento, haciendo oídos sordos, se apostará por el hispano-brasileño como titular en ese encuentro Además ha jugado hoy el Celta de Vigo Que ha empatado 1-1 ante el Español Debut del equipo del turco Mohamed Con ese 1-1 Y también ha jugado el propio Villarreal Que ha perdido por un gol a 2 ante la Real Sociedad Un buen arranque de la Real Sociedad y buen partido sobre todo de Gerard Moreno con el Villarreal Pero no fue posible Finalmente para los amarillos la victoria Ganó la Real de Garitano Que está haciendo un gran trabajo ahí Y este es Pep Guardiola dando una charla para contarle a sus jugadores Lo que les falta para jugar en el Real Madrid con el Barça Atención 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 La charla de Guadalajara 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 no se siente, hasta luego